Siempre amamos, siempre, yo siempre amamos Yo no sé por qué se amamos, siempre, yo siempre amamos ¡Viene con ustedes David Moran! Venga al escenario común, vamos ahora, vamos a ir a la vida, muchachos No te vayas, 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 no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Mis mamás parecen Y es que no quita tan blanca Buscando la uvia en mi mamá Con la rama se aplica Dejarte con mi No cuida con esta cabal Y me faltas a mi Y yo de verdad tan orgullosa no está Y te manda la de mi No me estás seguro Tú llorarás Y te manda la de mi Ahora que yo ya soy feliz No me imagino En el seguro Tú llorarás Y te manda la de mi Y te manda la de mi Ahora yo nunca tengo A quién no me vas a morir En aquel momento Cuando yo a ti te he explicado Por más que mi razón me ha llegado Con mi ser es que tú Mis brazos tienes que avisar Eso nunca lo he visto Los soltinos de la noche Donde se encuentran las mujeres que no son mantenidas Las mujeres trabajadoras En mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ariba la vida! ¡Ven a ellos que se venís! ¡Mucha, gracias! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Álex Vigo! ¡Mucha, gracias! ¡Muchas, hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Los siete de hoy! ¡No, no, 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 no! ¡Arriba el canadón! ¡Saltan! 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 ¡Carmen, tu chuscas lo pasó! ¡Guarden tu culpas! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y que viva el carnaval, así le pedimos ¡Ahora, Juan, mucha gracia! ¡Ahora, Juan! ¡Ahora, Juan! Abre la puerta, Juan Cristo, mira que no soy el amor Solo recono a Cristo, arrugaste su corazón Abre la puerta, Juan Cristo, mira que no soy el amor Solo recono a Cristo, arrugaste su corazón ¡Ahora, Juan, Juan, llega! ¡Ahora, Juan, llega! ¡Ahora, Juan, llegó Buzzatellulis! ¡Ahora, Juan, llegó! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!